¡Hola a todos! ¡Bienvenida a Susandra CineSol! Gente, hoy le vamos a hacer una broma épica a Sandra. Le vamos a forrar el terna completo de todos estos copes. Pero completo, ¿eh? ¿Ustedes se acuerdan cuando ella me llenó el carro de nieve? ¡Ay, Dios! Porque dice que yo era fanático de Daniel. Bueno, ella es fanática de los popis, ¿no? Prepárense para lo que se viene, ¿eh? Mira esto, el reguero de caja que hay aquí. Mira cuántos hay, ¿eh? Uy, estos son libretas de popis, la mierda. ¡Pesatillo santo, bro! Esto es un sueño hecho realidad. ¡Qué rico! Ahora la idea es tapar todo este carro con los popes. Que no se vea la pintura blanca, ¿ok? Este ladito. La idea es pegárselo aquí, por ejemplo. Ponle el tupper. Ahí está. Pero mira, vamos a seguir por la línea, ¿tú sabes? Vamos a dejarle los cristales que se vea. Para manejarlo por todo el barrio con los popes, ¿eh? A full. Y este pegamento... No, ese es el que levanta la pintura y agrega. Mira, pon los tres a tope. Dale, que hay que apurarse porque si después Sandra sale. Ahí está. Hay que tener cuidado porque esto tiene unos dientes. Si le hacemos así... Mira, récord, récord. Cuatro de una. Dale, Pipi. Buenísima, buenísima. Tenemos esta libreta, que es de popes. Pero esto sí pesa. ¿Aguantará esto? A ver. Ponla aquí, por ejemplo. Yo creo que hay que meterle doble. Ahí. Eso aguanta. Sí aguanta, ¿eh? Eso aguanta hasta un camión. Buenísimo. Esto va a quedar buenísimo. Mira, yo pienso, Jaro, que estas... Que son más rectas, deberíamos ponerlas arriba. Ok, pero para hacer la línea esta, perfecta. Para que quede, mira. Dale. Gente, ¿cómo va quedando? ¿Qué ustedes creen? Yo creo que está quedando lindísimo, ¿eh? Sandra, cuando vea esto se va a ver loca. Yo pienso que si ella se estresa mucho cuando vea... Puede, mira. Claro. Se quita el estrés para siempre. Mira, le pusimos aquí una carterita. Para que ustedes vean qué buenos somos nosotros. Por si no le cabe algo en el carro, puede guardar cosas aquí. Tú sabes, antes de entrar. Le vamos a poner ahora estas carteritas rosaditas también. Eso es para ti. ¿Para que jugar de cocina? Ve, con carita y sin carita. Pepe, pepe ahí. Ella se va a volver loca con esto, caballero. ¿Aguantará esto? Oye, esto aquí metimos una chambonada. No, no, tranquilo, déjalo ahí. La gente que rapean los carros y eso, ¿cuánto cuestan por esto? No sé, pero vale bastante. Yo creo que deberíamos pedir dinero por el trabajo que estamos haciendo. Esta broma le está... Es que es un regalo, no es una broma. Es un regalo. Esto aquí se ve muy blanco. Vamos a ponerle esta carterita aquí. Y este espejo, ustedes saben que cuando el Tesla esté encendido se abre. Copia y abriéndose y todo. ¡Dios! Ya tenemos las puertas bastante avanzadas. Nos quedan huequitos que vamos a ir cubriendo. Pero la pregunta es, ¿seguimos por aquí? O yo pienso que flow sería esta línea ahora, ¿no? Esta línea es que estoy loco por hacerla para ver el progreso. Pero este lado va a quedar ya... Esta cartera aquí queda con tremendo flow. Esta la hicieron para que... Sí, sí. Que no te mientas que es una cartera... No, esto está hecho para que arrosandre aquí. Ahí, mira eso, pipo. Que flow, dios santo, de la vida. Somos unos artistas. Yo me quedo frío, hermano. Yo creo que nos pudiéramos dedicar aquí. Yo creo que de verdad tenemos tremendo talento. ¿Tú estás viendo esto? Esto no lo sé cualquiera. El lápiz aquí. Ahí está. Dios santo. Ahí está la firma mía, el lápiz. Puede que se vayan volando dos o tres. Si manejas el carro, pero eso es parque. Está pensado, está pensado. Es como una piñata, así. Está pensado, hermano. Yo creo que nos van a parar por la calle. Señor, ¿dónde usted hizo eso para ir? Quedó brutal. Nosotros no. Eso es algo exclusivo. Tranquilo. Estamos haciendo ahora la parte del arte del carro. Porque ya hicimos el costado. Bueno, más o menos. Pero para no aburrirnos. Y estamos haciendo la línea del Pikachu. Esto es un Pikachu, ¿no? Sí, pero lo que yo veo es que no está recta. Entonces yo le estaba diciendo a Harold de tirarle otra línea aquí. Bueno, no puede quedar muy, muy perfecto. Porque si no, después nos va a estar llamando todo el mundo. Dale, forramos el carro, forramos el carro. De verdad. Quita esta aquí entonces, ¿no? Estos son libretas, ¿eh? O sea, que tú puedes venir al carro, abrir aquí, anotar algo. Sandra, acuérdate de comprar el pan. Cierra. Son notas que le puedes dar el Titi. Yo lo veo súper útil, ¿no? Si no, me está cogiendo el escortei. Madre mía, ¿qué hacemos entonces? Vamos a tener que decírselo al Titi. Bueno, decírselo al Titi. Hay que decir que no se lo diga a Sandra. No, eso es obvio. Titi. ¿En qué andas usted? Me hace falta que me vayas a comprar como 5 o 6 rollos de escortei. ¿Y eso para qué tanto es escortei? Compadre, no preguntes tanto. El problema es que le estamos haciendo una sorpresa a Harold. Ah, no, no, no. Está ahí arriba y todo. Así que... Vamos a aprovechar. ¿Y qué hay que hacer? Nada más ir a buscar la escortei. ¿Quieres ver la sorpresa? ¿Quieres ver un peekaboo? También, dale. Mira, lo primero que tienes que saber es que esto es una sorpresa, ¿ok? Ve acá, ve acá. ¿Pero qué costello ustedes usaron para eso? No, ese es de calidad. No, ese es bueno. Ese no se pega. Si queda pegajoso ahí... Mira, tú lo que tienes que decirnos. Si tata va a bajar o algo, que nos avise también. No, no. Hasta que no la llame, que la comida está... Ella no va... Ella está editando ahí. ¿Pero viste qué bonito está? Mira enfrente para que tú veas. Ya está bonito lo que es. Me preocupa el pegamento. Mira enfrente, Titi. Es un carro de carrera. Mira eso. No, enfrente es lo que más le va a gustar. Déjame que lo vea. Te va a dar un ataque. Mira, brother. Pura calidad, bro. Mira esto. Puedes entretenerte aquí tocando. Con rasuras hace falta tanto del costello. Espero que alcance. Oh, sí. Titi es mejor. No sé, bro. Buenísimo. No me carezcan más. Llegó el papá de Sandra. ¿Y eso qué? Te estamos haciendo una sorpresa, Sandra. ¿Qué tú crees? Estamos decorando el carro. ¿Te gusta? Te lo podemos hacer el carro tú también, si quieres. Oficialmente es cómplice. Papi. El castigo que vamos a coger nosotros. Mira, Sandra. Mira. Mira. La idea. La idea. ¿Tú te acuerdas cuando me llenó el carro de... Nieve. Ella decía que a mí me encantaba la nieve. A ella le encantan los popis. Así que mira, clase de regalos estos. Lo malo es que esto después el aire lo coge y se lo arranca. Lo hacemos con pegamento, ¿verdad? No, no. ¿Tú crees? Pegamento no, no. Pegamento no. Pero después lo pintamos de nuevo y ya. Ah, bueno. ¿Qué tú crees? Nosotros hacemos lo que tú digas, porque al final el de la idea fuiste tú. Llamen a ti para que nos busques pegamento. Es una broma para mi hermana. Ella es youtuber. Me hizo lo mismo con el carro mío, pero me lo llenó de pinos. Me la estoy descubrando. Ella no está en la casa. No, ella está de arriba, pero está editando videos. Cuando baje vamos a ver qué pasa. Pero la señora nos ayudó. Es vecina tuya, Tata. Mira, nos ayudó. No, no, no. Nos está dando que llega aquí. Pegó una pila aquí. Me llamó mami. Que dice que papi viene por aquí en el carro. Y le pusieron, no sé, le pegaron unas cosas. No se lo sabe. No pasa nada. Mira, tiene un selfie. Ay, no. Pero ustedes son descarados. No, dime. No te gusta. No, ustedes están locos. Tremenda sorpresa que te hicimos. No puedo decir que no está bonito. ¿Qué? ¿Tú lo sabías? No, no sabía nada. Para que estés a tema. Voy a decir lo mismo que dijo el Pipi cuando yo le hice la broma. No, esto me recuerda a la broma que yo te hice. ¿Qué? Tú lo sabes de ahora, ¿no? Ustedes tienen que quitarlo. No, el que tuvo la idea que fue el Pipi. Yo la ayudé. Él me avisó. Ven a ayudarme. Yo la ayudé. La idea fue de papi. Ah, de papi. Ay, no. Vamos a ver cómo relaciona Karim. Karim, mira lo que me hicieron esta vez en el carro. Mira. Ay, no. Ay, papá. A ver si se abre la puerta. Ay. Ay, no se abre. Ay, Dios mío. Ay, no, ay, no. A Karim le encantó. Mira, se quiere ir en el auto. Se quiere ir en el asiento del chofer. Ay, no. No puedo con el carro. A mí me encantan los popis, pero tú sabes quién sí reaccionaría épicamente. Mira, mi sobrina. ¿Tú te imaginas que la vayas a buscar a la escuela con el auto forrado de popis? Es más, regálame un like, like, like. Y si llegamos a los 150.000 likes, la vamos a recoger a la escuela en este auto. Ay, papá. Karim, ¿tú estás de acuerdo? Ay, papá. Sí, me acaba de ocurrir también que pudiera hacerles un sorteo de popis porque miren qué cantidad de popis. Y los popiaros son míos, ¿verdad? Todos estos popis. ¿Son míos? Sí, son míos. Están en mi auto. Voy a estar sacando un ganador de los comentarios que me dejen debajo de este video. Y les voy a regalar un popi de cada tipo. La regla para participar es bien fácil. Estar suscrito al canal, así que si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo. Dejar un comentario y darle like a este video. ¿Qué ustedes creen? Se damos una vueltecita en este... ¡Bum, bum, chaca, taca, bum, bum, popis! Karim, ¿estás listo para dar una vueltecita? ¡Para colando! ¡Vamos, chiquita! ¡Qué rico, cabrosura! ¡Locura tropical! ¡Ciresel! ¡Sí, papi! ¡Esta es la vida que yo me merezco! ¡Aleguiría, diversión! ¡Qué rico! ¿Ciresel te gustó? ¡Yo ganaba! ¡Yo sabía que te iba a encantar el cerezal! ¡Quack!